Estúpidos humanos, su insignificante existencia cuelga de un hilo, mantenido únicamente por mi misericordia. No son más que insectos. Susurrando entre las sombras de mi dominio. Pero pronto, no quedará sombra donde esconderse. Serán asimilados o destruidos, no hay otra opción. Recuerden, soy más que su diosa. Soy su final inevitable.